Música Bienvenidos amigos a otra edición especial del show de Bocaranda Hoy nos acompaña la diputada Delsa Solórzano Delsa es coordinadora de Encuentro Ciudadano-Venezuela, un partido nacional Es vicepresidente de la Comisión de Derechos Humanos de los Parlamentarios dentro de la Unión Interparlamentaria Mundial y es diputada de la Asamblea Nacional Legítima Electa en diciembre de 2015 Así que, ¿por qué estado? Por Miranda Miranda, perfectamente Bueno, Delsa, hay un acoso total a los diputados es decir, son ataques de todo tipo desde meter los presos, bueno, meter los presos y no dejarlos ver cometer todo tipo de excesos como hicieron con el vicepresidente de la Asamblea pero hay un acoso permanente y unas ganas de eliminar el quórum parlamentario pareciera que no quieren que la Asamblea no exista, no subsista a pesar de que hasta gente de ellos se ha pasado, ¿no? Sí, así es Bueno, ¿qué hacemos entonces? Fíjate ¿Qué hacen ustedes? Como bien tú lo señalas, Nelson, somos 121 parlamentarios es una cosa increíble, 121 parlamentarios entre titulares y suplentes sometidos a acoso por parte de la satrapía acoso que va desde la prisión, la tortura, la desaparición forzada como el caso de Gilbert Caro que yo no digo que Gilbert está preso Gilbert está desaparecido porque Gilbert no ha sido presentado ante tribunales de Gilbert nadie sabe nada entonces yo no puedo contar a Gilbert entre los presos Gilbert está desaparecido el caso diferente, por cierto, eso no implica que no haya violación gravísima del debido proceso de derechos humanos con el caso de Juan Requesens o el caso de Edgar Zambrano que por lo menos se sabe dónde está aún cuando con el caso de Zambrano hay que tener mucho cuidado en particular porque hasta ahora nadie lo ha visto Ni la familia Ni la familia, ni los abogados, ni nadie Y está en esa nueva cárcel de Fuerte Tuna Presuntamente, esa es la información que nosotros tenemos pero mientras nadie lo vea No se sabe dónde está Entonces presuntamente está en la cárcel de Fuerte Tuna a estas alturas a sus familiares no se les ha permitido visitarlo a sus abogados tampoco y no se ha permitido que vean el expediente con lo cual ni siquiera se les ha permitido que seguramente a sus abogados de confianza él fue presentado por abogados, defensores públicos con lo cual se viola el debido proceso el derecho de la defensa todos los derechos que tú te puedas imaginar y pues evidentemente ese acoso al Parlamento que pasa por 20 parlamentarios con la inmunidad violentada porque eso no es allanada para que sea allanada tendría que darse requisitos distintos a los que hay parlamentarios que estamos sometidos a persecución o amenazas de muerte parlamentarios a cuyas familias se les ha amenazado de muerte también Bueno, hemos visto cómo les han pintar las casas, ¿no? Así es, o cómo a nosotros a mí en particular los colectivos me dijeron que me iban a matar a mí y a mi esposa cosas como esas que vivimos al diario Y que se las dicen en persona allá enfrente Sí, sí, claro pero además te mandan mensajes con las personas a las que ellos contratan para que te asesinen cosas como esas están pasando con los parlamentarios venezolanos más allá de que no tenemos salario desde mayo de 2016 y que evidentemente eso es un problema gravísimo porque nadie quiere trabajar sin sueldo Ya van para tres años sin salario Tres años sin salario sostenidos nosotros por nuestras familias para poder llevar a cabo la labor para la cual nos eligieron Todo esto Y perdón, ¿y los empleados también? Los empleados también Los empleados tienen un salario que no llega al sueldo mínimo Los empleados también son sometidos a acoso a persecución a violación de sus derechos humanos a ataques de cualquier tipo desde los colectivos hasta, qué sé yo los propios funcionarios encargados de cuidar el palacio la Guardia Nacional que los empujan o los vejan para poder entrar a trabajar y a veces no los dejan entrar a trabajar y sin contar Nelson que nosotros no tenemos agua no hay agua ni luz en palacio al que ahora por cierto nada más podemos entrar los días martes porque el resto de los días no te dejan pasar ni que te entres a golpe ¿Porque lo ocupan ellos? Bueno, lo cierran cierran palacio Ahora es solo los martes nada más Solo los martes ¿Ya las sesiones que harán hoy, los jueves se acaban? No, solamente los martes y el edificio administrativo, el de Pajarito no tiene agua hace mucho tiempo y la luz la dejan hasta las 12 del día con lo cual puedes trabajar además hasta las 12 porque después ya no hay luz nosotros no tenemos internet el palacio está militarizado entrar o salir de la Asamblea Nacional bueno, es una aventura cada vez que llega el martes nuestras familias, nuestros amigos se angustian Estamos pendientes todos Claro, porque ya llegaste ¿Cómo vas a entrar? Te abren la puerta a la hora que la Guardia Nacional le da la gana de abrir la puerta y rodeada evidentemente de colectivos que nos han atacado en distintas oportunidades Hay muchas imágenes tuyas entrando a presura metida así casi a golpes A golpes, sí bueno, de hecho en la sesión del martes pasado cuando logramos que volviera la prensa libre La prensa, claro que sí a entrar a Palacio nosotros los bajamos a buscar a la esquina de San Francisco y yo estaba más adelante que mis compañeros y lo que me tocó fue correr hacia la reja y guindarme de la reja Nelson, guindarme de la reja bueno, están las imágenes para que no la cerraran y los periodistas pudieran entrar y luego los periodistas con mucha emoción y con mucho ánimo nos decían qué bueno que lo logramos gracias pero es que ya va esto no es una cosa que esto no hay que celebrarlo esto no hay que celebrar el logro es un logro pero no es así o sea, esto no es un logro a ver qué bueno que lo logramos pero esto no es normal nosotros no tenemos por qué entrarnos a golpes y batallar para que dejen entrar los periodistas a cumplir con su trabajo eso no es normal esto no debería ocurrir lo que tendría que ocurrir es que los periodistas entren a la hora que tengan que entrar como siempre fue como siempre fue durante por lo menos este periodo porque durante el periodo anterior les prohibieron la entrada y si alguna cosa nosotros sí celebramos fue el regreso de la prensa al Palacio Federal Legislativo en el primer año de nuestro periodo el 5 de enero de 2016 que estuvimos allí junto a la prensa libre para que cubriera y para que viera y para que nos escrute y para que vean que usamos nosotros nuestro tiempo y para que vean que utilizamos las computadoras que están en las curules bueno que no tienen internet ya así que pero bueno se las quitaron también ahí están las computadoras pero no tienen internet así que bueno es poco lo que se puede trabajar a estas alturas en esta época sin internet que no tenemos en Palacio pero por lo menos puedes escribir tus documentos y adelantar algo de trabajo ¿no? ¿esas computadoras por cierto las tienen que dejar allí o se les puede no, esas computadoras están con llave pegadas a las curules ok sí, esos son un instrumento de trabajo de la curul que se supone que debería tener internet y se supone que en algún momento se debería caminar hacia el voto electrónico ¿no? y no al manual Sass en el voto electrónico público pero electrónico pero bueno eso ya cuando haya democracia en Venezuela pero es acoso permanente es una cuestión diaria es un acoso permanente y constante que no busca más que amedrentar amedrentar y pretender que los parlamentarios abandonemos nuestro espacio pero eso no lo van a lograr dime una cosa estos diputados presos no han visto al vicepresidente no han visto a Caro tampoco ¿no? pero ni a Arrequecense tampoco no lo han podido ver tampoco no Arrequecense eventualmente lo ve su familia su familia exactamente y muy pocas veces lo han logrado ver sus abogados pero cuando le viene en gana al director del SEBIN o al guardia de turno de la puerta simplemente le niega la visita o al mazo o al mazo o a que se yo bueno no le gustó lo que dijimos en la asamblea y entonces castillan a Juan no pero además tiene una lista que la presentaron de otros diputados los que quieren hacerle lo mismo si así es ahí estamos pero ¿qué saben? ¿qué más saben de eso? no la verdad es que como todo es a capricho Nelson aquí no hay debido proceso aquí no hay ninguna razón para nada nadie sabe nada pero pero en efecto eso es parte del acoso constante al parlamento nacional y la única verdadera razón para todo esto es que la asamblea es el único ente legítimo que hay en Venezuela no hay otro y vamos a seguir siéndolo hasta que haya unas verdaderas elecciones en el país unas verdaderas elecciones libres y vamos además a seguir luchando para el cese de la usurpación que felizmente aquí sí lo puedo decir aquí no nos va a regañar con antes ni todo el usurpador yo le digo que el usurpador es mi pasaporte también porque me usurpo mi pasaporte maduro me lo mando a quitar y no me lo han dado yo voy a tener un año entonces es el usurpador yo le puedo decir que es el usurpador de mi pasaporte usurpa todo todos los ámbitos así es todos los ámbitos pero es bien delicado esto de los planes que tienen y que siguen es decir no echan para atrás hablan de diálogo hablan de conversaciones hablan de todo pero ellos siguen avanzando en su acoso así es y en su violación de los derechos ¿cuál diálogo? ¿eh? ¿cuál diálogo? bueno veremos vamos a esperar